Dragon Ball Super, capítulo 128, un capítulo que resumen, el combate final entre Vegeta y Hiden. El Saiyan, que aún se tiene en pie a diferencia de Goku, decide atacar al guerrero del universo 11 con su último aliento. Impresiona ver al marido de Burma en ese estado, recibiendo golpes por doquier y sin ninguna sensación de peligro. No puede ni convertirse en Super Saiyan. Por fin, algo de coherencia en el ámbito energético en el torneo. Hiden intenta sacarlo de la arena con un puñetazo, pero Vegeta se aferra a una grieta rocosa que le permite seguir en el torneo. Es entonces cuando los recuerdos de su familia, la razón por la que ha venido a luchar al torneo, afloran por todo su ser. Bulma, Trunks y Brass son la razón de su existencia, el motivo para volver a levantarse y luchar contra Hiden, aunque sea útil. Vegeta vuelve a recibir una paliza por parte del justiciero, llegando a perder la visibilidad del ojo izquierdo. Entonces, lleno de rabia e impotencia, Vegeta nos sorprende con sus palabras incluso si no puedo ganar, no importa, siempre y cuando mi universo lo haga. El Saiyan nos demuestra con esta sentencia que su familia está por encima de su orgullo. Es sublime y capta perfectamente la evolución y esencia del personaje a partir de la saga de Boro, resultando así muy coherente y continuista con el final de la obra de Toriyama. Pero eso a Hiden no le importa, pues la fuerza es lo único que impera en su cosmovisión, por encima de la confianza en los demás. Así, y hace esta otro golpe que casi lo saca fuera de la arena, de no ser por la fortuna que tiene al quedarse enganchado con la bota en una roca. Y de nuevo, la familia emerge. En este caso su mujer, Bulma, que como si de su espíritu se tratase de hecho, esta escena la llegó a doblar Hiromitsu antes de fallecer, multiplicando así el efecto de la escena, que alenta para que no se rinda. Y así es como el Saiyan se alza de nuevo, gracias al vínculo apasionado por su familia, y logra lanzar un último final flash. Simples cosquillas para Hiden, que se descubre entre la mujer estoico, sin un rasguño. Vegeta no puede más de este calvario, y cuando vuelve a la carga recibe el puñetazo definitivo a manos de Hiden. Es el final para Vegeta en el torneo del poder, del cual se despide entre lágrimas por no haber podido cumplir su promesa. No solo no ha podido proteger a su familia, sino que tampoco ha mantenido su palabra para Konkawa. Emociona, y mucho, contemplar esta escena y el sufrimiento del Saiyan, más aún cuando se acuerda de Kakaroto y le regala parte de su energía vital. Ya eliminado, Vegeta se recupera en la grana gracias a una semilla sensu de frilin. Por otro lado, vemos a Goku recuperar sus fuerzas gracias a la última obra de Vegeta. Contemplad como se yergue de nuevo el Saiyan para afrontar la batalla definitiva frente a Hiden. El arte es espectacular. La energía vital de Vegeta ha sido suficiente para que Goku pueda volver a transformarse en Super Saiyan Blue, pero pronto comprobamos que no puede hacer nada contra Hiden, como era de esperar. La lucha que se desarrolla cuerpo a cuerpo es bastante interesante, algo que no veíamos desde hacía mucho tiempo, alejándose de los rayos constantes de energía. Sin embargo, Hiden lee el Shunkanido de Goku y le propina un tonazo que lo estampa contra una montaña rocosa, devolviéndolo a su estado base. Pero eso no es todo, el Saiyan no va a pasar de pesadilla. Ahora que Goku se encuentra de nuevo en las últimas, Hiden aprovecha para pegarle una de las mayores palizas de su historia. Pero entonces, cuando Hiden está a punto de asestar el golpe de gracia, algo místico ocurre. Son Goku vuelve a romper su cascarón espiritual y desencadena el Migaten o Goku Ultra Instinto, por tercera vez en el Torneo del Poder, el poder inconmensurable que lleva intentando dominar desde el ecuador del evento. En cambio, esta vez parece que ha vuelto con mucha fuerza, pues le pega un puñetazo a Hiden en la boca de su estómago que da miedo. A eso se le llama recibir tu propia medicina. Nunca antes habíamos visto esta expresión de dolor en Hiden y tiene pupilas. En definitiva, así finaliza el episodio, a tan solo dos minutos del desenlace del Torneo del Poder. Goku Ultra Instinto frente a Hiden, los dos prodigios del Dragon Warrior. Esto se acaba.